Bueno, a ver, estamos en un mapa de supervivencia y estoy perdido ¿Dónde cojones está esta gente, macho? O sea, yo estoy rodeado de pinares aquí, con nieve ¿Con nieve? ¡Sí, tío! Hostia, pues habré sido a trapunta ¿Ha nevao por la noche o algo? Hostia, hay perros ahí Bueno, pues a ver A ver, tenemos ya que hemos refugio Tenemos que buscar carbón, Raku ¿Una super seta? ¿Hacia el mapa aquí? Una super seta, ¿a dónde? Una seta roja, he pillado Ah, sí, cógelas, que son importantes ¿A los cerdos? ¿Qué hago con los cerdos? Mátalos para conseguir carne, pero deja dos, al menos, para luego poder criarlos Estoy en un sitio con ovejas Necesito un TP, que estoy perdido dentro de la montaña y no veo nada, tú Vale, os hago un TP a donde estamos Sí, por Dios, que yo estoy aquí en la nieve Espera, espera, que mato ovejas Ahora, 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 ahora sí ¡Muere cerdos! Joder Esta puta ovejas, Flash Bueno, ¿cuál es el refugio? Eh, mira, está aquí escondidito Eso es como ahora tenemos... Juárez, ven Está aquí el pin de la montaña Como ahora tenemos todavía carbón No podemos hacer lucecitas ¿Dónde estamos? Es esta mierda, ¿vale? ¿Esto es una selva? No, la selva está justamente de atrás, si te das cuenta Pues yo planto mi cama aquí ya No hay espacio ¿Y qué hago con un enufa? De momento eso no vale para nada De momento Luego te lo puedes meter por el ojete Ah, pues Raku, ya que tienes piedra Si coges el y que haces un... En la mesa de trabajo Que haces el mismo procedimiento para hacer un pico, ¿vale? Lo haces con dos palos de madera y tres de piedra Que haces un pico de piedra, más resistente y más rápido Y luego cada cosa vale una cosa Es decir, la pala vale para arena Y para arcilla, y para tierra Y grava El pico vale para piedra, diamantes Y joder, joder, no estoy haciendo el culo Era de Raku, no, es... Joder, cabrón Ven aquí, que tiempo ¿Qué? ¿Una pala de piedra? Sí, la pala es para cavar Luego si quieres, en plan... ¿Qué puedes hacer? La espada de piedra también El pico de piedra Y el hacha El hacha es para madera Todo lo que sea madera ¿Qué tienes en la mano? Bueno, vámonos a una cueva ya ¿Qué tienes en la mano? Los 10 mandamientos, macho Yo debería hacer más madera Para hacer ya un corralito Y meter animales Yo me voy a dedicar a eso ¿Si os parece bien? Yo me iría ya a una cueva, eh Con lo opuesto Con lo opuesto Bueno, si sacas carbón Pues eso que sacas Pero no te metas muy al fondo Que te bañas Hombre, ¿se pueden usar semillas de árbol Para sacar carbón? No, bueno, podemos hacer carbón natural Con madera Pero necesitamos madera Lo que pasa es que es eso Que se consume rápido Pero... Como urgencia Si, necesitamos carbón para hacer antorchas Porque entrar en una cueva Sin antorchas es una locura Vaya hostia me he metido Bueno, yo tengo ya cañera Tú, en esta selva nos vamos a perder Pero de... De canteo, ¿no? Ah, y tengo ya trigo, eh He conseguido trigo ¿Qué pasa? Que he encerrado a dos en la casa Que he encerrado en casa ya La gente Coño, ¿y cómo veis? ¿Tenizan torchas o algo? No Yo sí veo ¿Cómo polla os veíais? En hambre Yo veo Que yo veo ¿Estáis usando chetos? Que estrella de cuevas todos En la casa, si estamos convirtiendo la casa en la cueva Mira tú, he salido No piquen más por ahí Que ahí ya hay... Espera Por decir que no tenemos horno Voy a hacer un par de ellos Que tengo roca Uno ¿Para qué sirve el horno? Para... Fabricar cosas Hasta ahí llego Por ejemplo Para quemar cadáveres Y eliminar pruebas Para hacer cristal Para sacar el oro Y la plata de las piedras Y demás Está muy chulo Bueno, bueno, bueno Para fundir metales Más bien Sí Básicamente Me voy a comer una manzanita Bien rica Por cierto Vigilate el nivel de comida Sobre todo tu Raku ¿Eh? Si eres nuevo Vigila el nivel de comida Que como... La vida solamente Se que regenera Cuando tienes la Barra de comida Y enla ¿Vale? ¿Y qué hago para conseguir más comida? O... O... Consigue frutitas O mata cerdos O... O vacas Que son los que dan carne O pollos Las ovejas no dan carne Deberíais de haceros una cama ¿Dónde hay fruticas? ¿Cómo hay una cama? Con lana y madera Esto... Luisfe ¿Cómo se... ¿Cómo se hacen las vallas? Con palos Con seis palitos Seis palos una valla Formando una H, ¿no? Encontra una manzana No, no, no Tres abajo y tres en el medio Formando dos líneas Paralelas Vale Hostia Pues voy a hacer ya un corralito He encontrado una... Una manzana ¿Qué hago con ella? Comértela ¿Pero cómo se come? Con el clic derecho Lo tienes que dejar mantenido Sí Pues... Oye Ah, vale Ya Si la tengo en el inventario No se puede comer ¿Y cómo se hacía de la puerta? Luisfe Con seis tablones ¿Sí? Dos... Dos... Eh... Barritas... Paralelas Es decir Tres en la derecha Y tres en el medio O tres en la izquierda Y tres en el medio Creo que también vale Ah, vale Guay Yeah, chuletita Espera Voy a empezar ya a hacer Hacer una doble puerta Sí, chuletita Bueno No voy a hacer ya el coralito Molescerdo Vaya tela tú Como ha dicho Raku Es que Luisfe Tres a la izquierda Tres a la derecha Tres en la derecha Y tres en el medio Pero tienen que ser tablones de madera Vaya tela, macho Vaya tela No entréis en la casa Que os vais a llevar una sorpresa Cojones Uh Gonzanita Hay un cartel para ti dedicado Eh... Eh... Luisfe, tío Que ese es una... Que ese es una puerta Lo haces con tablón Ah, coño Dices puerta para la valla Exacto Ah, no te peguen Era... Eh, estoy viendo gentuzo por aquí Era palito, tablón, tablón, palito Mierda ¿Cómo, cómo? Un palito A la izquierda ¿Sí? Un tablón de madera ¿Sí? ¿Sí? ¿Un oso? ¿Un oso? Otro palito a la derecha Y se repite el mismo patrón arriba Vale, vale, vale Guay ¿Qué dices de un oso? No, una vaca ¿Ves para que una vaca? ¿Qué dices de un oso? ¡Hostia! Calamares En su tinta ¿Qué coño? ¡De puta te vas para abajo! He conseguido tinta ¿Para qué sirve la tinta? Para hacer lana negra Me parece Ah, no, no ¡Para la lana! ¿Para nada más? Ni que yo sepa, no A lo mejor sí tengo más uso Pero yo lo desconozco por el momento Oye, deberíamos de hacer otra puerta, eh Mamá, legrate ¿Dónde sale el cartel? Ahí está el cartel Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, ya ha caído en la canta Uy, ya ha caído en la trampa Ya ha caído en la trampa 2 Buddhist 2 que no vejo y por eso no creo que el señor empareado en mi casa pero no es el cual carbón pero urgente ahora sí que lo veo cabrones le falta oxígeno yo estoy cagando para abajo si me caigo y pues como te quedes al lado de la asquerrilla dónde estás joder si es que no tenemos carbón yo estoy empezando a seguir también eh a ver ven 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 que no encontró el agujero pero que no ve a la salida pero que no ve ve hacia arriba y como yo me pongo aquí una cama y a tomar por hacia arriba hacia arriba por cierto sabéis que con la nueva actualización los zombies pueden romper las las puertas de madera no sí pero esto se hace en un momento se hace así esto como se habla como se habla por ahí por ahí a la y creo o a la t la t la t vale yo ya tengo cama os doy lanitas no que coño no tengo lanas tengo dos que sea un tp que puto le usan mal Pues, pues tronco, pues dale puñadozas a la piedra Y verás como sales Si, mas abajo Joder que si sales, joder que si sales Es que le he metido en un sitio que esta oscuro Joder como la lias eh, lo voy a dar Pero creo que tienes admin todavía eh Me parece que los admins están hechos de la otra vez Ah, si, somos admins Creo que si A ver Llego a borrar la lista, así que debería ser Ostia, pues si Uy, no veo nada, no veo nada Bueno, 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 bueno Te he transportado a la cama conmigo Tengo puesto el picardias A mi ese plan no me lo vendes eh A mi ese plan A mi ese plan A mi no me co... No me co... Bueno, bueno, Raku, bueno, 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 bueno Oye, se me dan torchas o algo, que esto esta oscuro de cojones eh Cierra la puerta, Raku A ver, me esta hablando Malakun Si, a mi tambien A mi no... Cerrar Steam, cabrones Cabrones, pero no me ceréis en la cama Que ahora me hablan de mañana Ok Le he cerrado... Le he cerrado... Mamadas gratis ¿Cómo lo tengo un cartel? Eh... Consiste ablones Y un palito Haciendo la forma de un cartel Hostias... Hostias, una araña, una araña, una araña Uy, 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 uy Eso es lana, eso es lana Uy, 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 uy Te bajan, te bajan, te bajan, te bajan Uff, me voy mal, me he librao Si, pues, que esto fuera de la zona gracia No se quince Uy, corre, corre Abre, 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 abre No abras, no abras Uy, uy, que tirones era esto Cierra, cierra, cierra Pero espera, que le ha matado, que le ha matado Quita, quita, quita Quita, quita Que esta... que le ha matado ya Eche Que normal O bien me llegan a matar No se Yo gane a todos Largo de mi cierre No, corre, corre No, corre No, corre No, corre No, corre No, corre Se es idiotas, ¿no? Vale Es la culpa de Raku, eh Que se ha metido en Server y esto está siendo... O bueno, bueno, bueno A ver... Voy a fabricarme un azaba Alguien ha hecho un horno, ah coño, si ha que yo dos Si, he hecho yo dos Voy a hacerme antorchas tu porque esto, esto no... Esto no... Coño... Esto, esto, ya aprende, ya aprende, ya aprende Oye, tenemos muchas mesas de trabajo, no? Si, ya vamos a quitar alguna, pero bueno Cómo, cómo sé, qué hago yo con unas paleticas Está lloviendo, macho Si, ya veo Vale, ahora cómo salimos a hostias Podemos cavar hacia abajo, ah no, que no tenemos antorchas Tenéis lana Uy, cómo llueve aquí, uy, cómo llueve aquí Es que la tierra filtra el agua también, eh Debemos hacer co de piedra cuando podamos No Esto ya es otra cosa, eh Uy, 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 uy Oh, cabrón Hostia cómo filtra el agua, tú Qué ha pasado Ya está encerrando Es posible, es posible Vale puto, Raku No me queda más piedra Pues pon arena No, al final voy a hacer un Al final voy a hacer esto No me tires ¿Y la puerta? ¿Habéis roto la puerta? No Yo voy a seguir cavando para abajo Yo me voy a hacer Instrumentos de ¿Cómo se hace una antorcha? Aquí no hay creeper Un palo y un trozo de carbón encima No tengo carbón Pues te lo fabricas ¿Cómo se fabrica el carbón? Lo puedes hacer con ¿Cómo se llama? Con palo de No, con madera Pero con madera el tronco No la refinada O con semillas de árbol también Tengo unas semillas ¡Vamos a la aventura! ¿Tenéis lana? No, hostia Enderman, eh ¡Oh, carbón! ¡Carbón! ¡Carbón! Dos de carbón Tres de carbón Cuatro de carbón Cinco de carbón Esto es otra cosa, hombre Bueno, bueno, bueno Nos hemos bajado Ya me has dejado la casa abierta A saber lo que habrá luego Esta no va a ser la casa, ¿no? Hombre, esto va a ser Yo creo que... ¡Oh, hierro, hierro! ¡Uy, dame, dame! Carbón, carbón No se rompe ¡Dame, dame, dame! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué me estás sacudiendo? ¿Qué va? ¿No he sido yo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, que se apaga la luz! Oiga, que hay un montón de hierro, ¿eh? Mira, aquí hay carbón Aquí hay carbón Pica, 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 pica Carboncito rico ¡Chú, pica, chú! Cabrón, pero no me lo robes Uy, verás, Raku, verás, Raku Uy, que la sé Uy, fuego, amigo, fuego, amigo Hostia, es que me muero de hambre Pero si hemos ido al taco Hostia, buen ambiente había en el taco, ¿eh? Hombre A ver, voy a empezar a poner crigo, ¿vale? No me lo piséis, cabrones No se puede pisar el tigro El... El trigo Sí, es que si lo pisáis, desaparece Hay que pisarlo, pero con el shift pulsado Voy a poner a quemar un poco de hierro Uy, tu mal rollo de lo... Tiene que ser yendo elderman Si el transportal se me está dando un mal... Un yuyu Uy, mira ¡Ay, tú, tú, tú! ¡Que le he liado! ¡Que le he liado! ¡Que le he liado! ¡Uy! ¡Hostia, tú! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salay, salay, salay Nada, que le he liado con el agua Mira, Pedro, ahí la deja el pobre, joder Espera, espera, ya la arreglanda Que le he liado Vale, nota mental, tenemos un río al lado No tocar Si es que estamos rodeados de agua Hacia abajo, hacia abajo, Raco, hacia abajo En plan, que hemos que hacer la escalerita A ver si encontré ya carbón, ¿no? ¡Madre mía, hierro, hierro! ¿A qué hierro? Uf, aunque con el pico de madera es... Es dificilísimo romperlo Pues esto es lo de piedra Ya, lo tengo Pero es que no me pereza romperlo, ya Torchita, torchita Ah, pues no, no me he hecho el pico de piedra Joder Uy, está escribiendo un cartel Es pan Toma, porco Vale, cargue el pa' mí Ahí va Raco te ha bajado el cartel, ¿eh? Raco te ha bajado el cartel No ha durado eso, ni dos minutos ¿Alguien quiere una espada de piedra? ¿Cómo hago una antorcha? Tengo carbón Vale, pues Era un palo Y encima del palo, carbón No, pero si no tengo palos Pues se fabrica, ayudo Antorchita rica, cuatro Vale, metelas aquí, anda ¿Hm? Metelas aquí ¿Dónde? Aquí, por abajo, donde estamos cavando Ahí pon una, pon una, pon una, pon una Me acabo de sacar otro de hierro así de buenas a primeras Me estoy quedando sin... Sin munición Sin material, ¿eh? Tú, 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 tú Perdona Aquí te has puesto en medio cavando Coño, hay un enderman y me está poniendo nervioso Eh, aquí gravilla, seguramente pillamos cacho Uy, qué peligro Uy, hay un creeper aquí, ¿eh? ¿Le dejo entrar? Sí, claro Déjale, déjale Invítale a cenar, no te jode ¿Eso es que sí o que no? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Hostia, un enderman, no le mires a los ojos Mírale, mírale Mírale, mírale No le pides a los ojos que te invita a su casa No le mires, te lo juro, no le mires Que si le miras la lías UHH Abre del equipo, ¿no? Me cago en la puta Me dejo con dos corazones Se ha cargado el baúl Baja Luis, me baja. Baja un momento. Cojones, me voy a bajar. Espérate que me curo primero. Y esos grititos, tío. La una de la mañana. Corre, corre. Me encierra, me encierra. Coño, es que si te das la vuelta y aparece un creeper hinchándose en tu cara, pues. Le ha mirado, le ha mirado, le ha mirado. Mierda. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Menos mal que he dormido. Eh, cabrones, no me quitéis los objetos. Que tenía dos herramientas de lloro. Espera, sis, toma. Baja por ello. Perdona. Espera, es que... Que sigue aquí, que sigue aquí. Me graba. Toma tu espada. Espera, me encargo yo de esto. Que tengo pala. Bueno, 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 bueno. Va hacia vosotros, va hacia vosotros. No se ha jodido. Vamos a hacer una ventana para poder ver, hombre. ¡Hostia, que le he mirado! Eso sí. Espera. Que está aquí, que está detrás, que está detrás. No le mire, no le mire. Mantén la calma. Mantén la calma. Mírale, mírale, mírale. Me caca el peso de ir a mí. Que se me está acabando la torsa. Tomad una espada para que no se dais. Hostia, pola es un sitio donde no... Uy, que le estoy mirando al reojo. Me estoy mirando a esa slaya ahí. Yo me voy, me voy. Uy, Raku. Que me voy a como... Uy, uy, uy. Pero, ¿qué es esto? Que hay un bicho ahí. ¡Uy! ¡Tu marina! ¡Hala, hala, hala! Que Raku se arranca un creeper en Raku. Uy, 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 uy. Voy a defender... Oye, Raku ha descubierto una cueva, eh. Raku sube, espera que te pongo piedra. Pero ha sido... Oye, el Enderman no se va nunca. ¿Ha sido Raku o lo ha descubierto el creeper? No, no ha sido Raku. Porque Raku ha ido a picar y se le ha encontrado la de boca. Pues ese era un creeper, Raku. Hay cuerdecitas aquí, eh. Uy, uy, uy. Uy, pues entonces como... Hay premio en toptes, eh. Oh, aquí hay hierro. Hostia. Una mina. Esto pinta bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Joder, el puto Enderman. Y el creep y el... Hostia, que está ahí. Ojito, eh. Uy, no se va. Uy, un cofe, un cofe. ¿En serio ya? Oh, carbón, hierro. Pan, carbón y semillas de melón. Oh, que bien. Tenemos ya melón. Oh, mirad lo que hay aquí abajo. Sí, más cueva. Ah, pero no me lo quites. Yo voy ahí poniendo antorchitas. Aquí graba. ¿Alguien lo ha puesto o estaba aquí? Estaba ahí. Eh... Coge los raíles, ¿vale? Que nos harán útiles en el futuro. Perdón. Aquí hay premio, eh. Aquí hay otra, aquí hay otra. Hostias. Pero me parece rarísimo que no haya respawn de nada. En plan de... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Hostia, Lelder. Que tiene... Que... Pero que Lelder tiene un... No le dices, no le dices. Pero que tiene un... Que tiene un bloque en las manos, tú. Joder, que estoy pasando hambre. Uy, 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 uy. Luis. Alguien tiene hambre porque le puedo dar un... Una sopa calentita. Bien. Luis, Luis, ¿Fred, dónde estás? No se puede matar a Lelder, ¿sí? Sí, pero... Pero es muy fuerte para lo que estamos ahora. Bien. A ver Luis, no tienes gas. Que hay aquí una cosa que no sé lo que es. Carbón, carbón, carbón. Eh. Tengo cuerdecita. ¿El qué? Ese sirve para hacer... Y también para hacer caña de pescar y para hacer un arco. Ah, ya no está. Había aquí una cosa que no sabía lo que era. Hostia, un cofre. Joder, Luis, el coco los cofres, macho. Hostia, mazo de pan y lingotes de hierro. Hostias. Y semillas de... Y me acabo. Aquí algo me está haciendo daño y no sé lo que es. El hambre. El hambre. No. No, si tengo seis. Pues igual soy yo con el pico. Ah. Hostia, qué mala pinta. ¿Dónde se habéis metido? Tp, 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 tp. Hostia, que ven el enderman. Espera, estaba uno. Tp, 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 tp. Es donde esté, ¿vale? Si es que tenéis que haber hecho una cama y haber dormido, hombre. Oye, que hay un huevo de gravilla, eh. Hostias, que se hay gravilla. Bueno, bueno, bueno. Este es el nivel más abajo. Bueno, bueno, bueno lo que hay aquí, chico. Que esté bajando, ¿no? Oh, hierro. Oh, un caramelo. Hoy hay un montón de gravilla. Pero bueno, a mí ahora esto... A mí ahora esto no me va bien, eh. Se va lagado. Hostia. Que me he caído. Ay lava, ay lava. Hostia, no tenemos cubos, ¿no? No. Pero yo puedo crear. Y aquí hay gravilla. Bueno, oye, voy a hacer... Voy a hacerme un... ¿Cómo se dice, joder? Un... Antorchas. ¿Alguien tiene mesa de trabajo? Yo te... Voy a hacerme un arra mismo. Hostia, ¿lo que hay aquí? Yo tengo aquí una, pero... ¿Alguien me puede hacer un pico? Sí. Madera y un huevo, si te das cuenta... ¡Y lava, lava, lava! He encontrado lava aquí. Es que lo he perdido. Tenía uno de piedra. Joder. Oye, oye, que hay una gruta enorme, eh. Toma, te hago un pico de té. Toma. Espera, espera, espera. Tú, la puedo liar toparda, eh. Tú, 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 la puedo liar toparda. Espérate, espérate, que tengo hierro. Hay la vicarica aquí, eh. Espérate, que tengo hierro. Toma. Gracias. A ver, necesito palitos. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en la mano? Un supositorio. Pero hazte un pico. Dame, 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 dame. Que con el pico de hierro puedes picar diamantes y eso. Yo he encontrado aquí una lavita rica. No se puede suicidar uno. Hombre, no... Sí, pero no lo hagas. ¿Dónde, dónde? Oye, por cierto. Que... Que iba a decir. Que cojáis también la madera, eh. La madera y los raíles. Sí, yo estoy, estoy en ella. Los arcos, en plan, son vallas. Uy, uy, uy. Y las vallas las podemos usar para... Para encerrar a los cerdos y demás. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oye, pues yo he encontrado una gruta cojonuda, eh. Ahora la exploramos. Sí, pero no tengo más nada. Hombre, yo tengo espada de hierro, pero... Tengo hierro por si quieres una espada. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo también tengo hierro, pero... Joder, joder, joder. Tengo que destinarlo. ¡Uy, qué mala pinta! ¡Curre, curre! ¡Uy! ¡Uy, un cofecito! ¡Lincote de oro! ¡Que lo salta, que lo salta! ¡Hostia, qué mala pinta! ¡Uy, qué mala pinta! ¡Uy, qué mala pinta! Espera, espera, hostia. ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, hostia, hostia. ¡Hostia, oro, oro! ¡Oro! Acaba de ver oro. Eh, da un frío, oro en tu cabeza. Vaya tela. Tú, Luis, tú que tenés pico de hierro. Pícalo, anda. Voy, voy, voy. Pica, pica. Pica, yo también, yo también. Pero, protégeme de... ¿Coño? De los creepers. Espera, a ver si puedo... Vale, acabo de quitar la lava. Uy, uy, qué mala pinta. ¡Hala! Hay un bicho ahí que no sé qué cojones es, pero yo me voy, yo me voy. Sí, haces bien. ¿De qué color es? Me está tirando pompas azules. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. ¿Pompas azules? Aquí encontraba goritos, yo rico. Mira, 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 mira. Venid aquí, venid aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Venís antorchitas? Sí, yo. Mira, ven, ven, ven. A ver. No, por ahí no. Ahí es más abajo, más abajo. Es que apunta lo que hay aquí. Más abajo. Se vuelve que... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué mala pinta, hijo. Pero... Es que es una bruta. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! 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 Espera, voy a tapar el agua. Espera, voy a tapar el agua. Espera que se vacíe. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Hostia, ya está. Ahí está. Ahí está lo que no, eh, cabrones. ¡Un, uy, un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! Coño Harry. Raku, recone, pasa. Mira, que lloroja. Pues.. Oye, pues, no es normal esto, hemos encontrado un mazo de oro. ¿Dónde estáis? Estamos bajando las grutas, bueno, las minas, pero joder, hay mazo de oro. No es normal esto, ¿eh? Pues yo me he encontrado una gruta que llegaba hasta bastante abajo, ¿eh? Y aquí hay mucha grava, aquí tiene que haber algo. Ah, pues pica, pica, pica. Yo sugiero que ir a casa. ¿Cómo se va a casa? Pues subiendo topo arriba, que hemos entrado por casa. Sí, pero... No está. Nada de el chundo armadito es, ¿eh? Pues me lo pierdes a la cara. No sé si por ahí ya habrá desaparecido, ¿no? ¿Alguien tiene una pala? Sí, yo tengo una de piedra. Yo voy a subir arriba, voy a resonar con el hierro que tengo, me hace una espadita, un pico de hierro. Y yo vuelvo a regresar el lío, abajo. Iba a hacer un sombrero. Pues ve... Pues ve tú y te esperamos aquí y te haces TP cuando vengas. Vale. Uy, una masita de trabajo. Pero no tenemos madera, ¿no? Sí. ¡Uy, qué mala pinta! Y también... Sí, la madera podemos ser... La puedes coger en cualquier momento. Si te haces cuenta, es que es rodeada de cabrones de madera. En todos los lados. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Es verdad? Mundo... ¿O no? Magia. Entonces hay que poner TP. ¿Dónde está Raku? Bueno, Raku ya está disfrutando de la gruta Se habrá encontrado ya con 40 creepers Yo voy a ir a la gruta, macho Eso tenía pinta de ser profundo a profundo Ahí tiene que haber diamantes seguro A ver, te sigo, te sigo A ver, esto no tiene fin, ¿eh? Yo diríamos ir de por lo menos de 200 o de 300 Vale Oh, hierro en el techo A ver, si me recuerdo el camino Ay, perdón ¿Por dónde hemos subido? No, no, por eso Aquí lava, debe ser por aquí Aquí hierro Yo encuentro a creeper Uy, al... Mira, aquí está la gruta Aquí está la gruta Compra, compra, compra ¿Pero y cómo coño pasa sin mirar los ojos? Pues no le mires Mirale el culito Ve mirando hacia abajo Corre, 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 corre Ostia, lo que hay aquí, lo que hay aquí, Luis Lo que hay aquí Si te he dicho yo que esto era la gloria Esto... Eh, pues me está molando, tío Estoy encontrando mazo de carbón Y voy a hacerme ahora más hornos Aquí hay mucha gravilla, ¿eh? Uy Uy, lo que hay aquí Hay agua Aquí también hay algo, ¿eh? Mmm, Luis, como sé que la vas a liar Recomiendo que vayas a casa Dejes todo el oro que has cogido Y te vuelvo Pero es que me he perdido, tú No sé dónde estoy ¿Cómo se hace el baúl, tú? ¡Hola, hola, hola! Lo que hay aquí, lo que hay aquí, niño En plan, en casa estás Sí Déjalo en lo cualquiera, si no lo vamos a robar ¡Sí, no hay! ¿Cuánto hierro? Vamos a ver baúles en casa No Tiene que haber uno grande No No, es que lo ha petado el creeper antes Joder Y lo de dentro, ¿qué ha pasado? Joder, pues que está ya... Espera, estoy yendo para arriba Oh, el Enderman Espera, voy, 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 voy Pues son como... Y ya todo lo cual con el medio No tengo toda una de madera No, pues muy bien ¡Huy, la lava, huy, la lava! ¡Osté, un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde está la mesa? De trabajo A Luíspe, a Luíspe lo bajan Joder, me han dejado con tres corazones ¡Osté, otro creeper, pero no me ve, no me ve! Y recupo, cuando bajes, coge el cabrón de de madera, tío ¿Dónde estás? ¿Cómo que no? Si está plagado Las minas Todo lo que va de color madera es madera Tú la picas y que la llevas Tengo vallas Uy, orito, orito, orito Pues que es coge las vallas y lo que está encima de las vallas Que también es... ¿Pero te has visto todo lo que hay aquí? Esto es enorme ¿Qué hago con el agaro? Ya no tengo madera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Uy, sorpresa, sorpresa! Joder Mira, ahora te he enseñado a utilizar el oro, ¿vale? En plan como refinarlo Joder, lo que hay aquí... Tú, esto es enorme, ¿eh? Joder, espera La música... La música... Que tú recingando... Recingando oro y... Y... Y plata ¡Hostias, tú! Tengo pólvora Casi me caigo la lava Tengo pólvora La pólvora la suelta a los creepers Y son millas Naufry, te hago teleport Pasa No, 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 no ¡Oh, oh! Joder 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 Báratela Me ha dejado medio corazón No jodas Deberíamos de volver a casa, entonces Sí Tú, pero que aquí hay un huevo de cosas, ¿eh? Y esto sigue Deberías que hacer un break Tú, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí Y ahí hay un amigo tuyo ¡Hostias! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cuidado, 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 cuidado ¡Tutú! ¡Un TP! ¡Un TP! ¡Un TP! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Para que me está matando el tío! ¡Se tapé, se tapé! ¡Hostias, hostias! ¡Que me baño, que me baño, yo, que me baño! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Dios! ¡Te he bajado! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Me hemos cagado! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero bueno... ¡Te llevo a dónde, daofri! ¡Tú, que estamos a tomar por culo de casa, eh? ¡No, no, 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 no...! ¡Te tengo medio corazón... ¡Necesito comida! Sí, pues yo no llevo encima...! ¡Ah sí, llevo pan! Toma, toma, toma... Tenemos que subir para arriba echando hasta dónde o perdemos los objetos, ¿eh? ¡Pues... ¡Corre! Sí, corre... ¿De dónde coño? ¿Es que a la salida? ¡Acabamos hacia arriba y a tomar por culo! Sí, sí, por favor Que no quiero perder mis objetos, que tengo muchas cosas ¡Hostia! ¡Uy, qué rico el pan! Me la ha quitado Raku Tú, pues aquí hay un gobo de hierro, de redstone No, que estoy por matarme otra vez Y ir a patas, digo que tardo menos ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! La araña ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¿Qué baño? ¿Qué baño más rico? ¿Qué baño más rico? Mis objetos, tú, todo el oro ¡Coño! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mierda, mierda! ¡Me he caído en la lava! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, qué malapita! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hostia, que viene el zombie! Pues, para allá hay una araña, eh, Raku ¡Hijo de puta! ¡Ya la veo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ya encontré la casa! ¡Menos mal! ¡Hostia! 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 ¡Ya que viene la araña! ¡Me vieron a matar al zombie! ¡Me baja! ¡Me baja! ¡Me baja! Oye, pero así haciéndole una de PP, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Tú, te dormís en casa! ¡Estás en casa! ¡Estás en casa! ¡Hazme un PP! ¡Hazme un PP! ¡Hostia! ¡Tipi, tipi, tipi, tipi! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo! ¡Estoy nadando! ¡Hazme un PP! ¡Corre, corre, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Corre! ¡A mí! ¡Ajate para mí! ¡Mierda! ¡Menos mal! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Casa ya! ¡Joder! ¡Pues andar! ¡Vago! ¡Hazme cogido mis objetos en casa, ¿vale? ¡Que los pille a alguien! ¡Los he cogido y los estoy metiendo en baúles! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Yo he perdido todos mis objetos! ¡Tú tenías mazo de hierro! ¡De oro! ¡De redstone! ¡Me cago en... ¡Joder! ¡Joder! ¡Dice! ¡Me cago en mazo! ¡Como sabés que coches me la lian, macho! Es que he cago hacia abajo, macho, y había lava Y me he bañado, pero bien bañado ¡Pero tengo unas putas bolas al lado, tío! Bueno Pues si queréis, cuando terminemos la cueva esta Si la terminamos algún día Podemos hacer un par de cosas Una, buscar una casa nueva, si queréis Y si queréis que esto está bien, pues cogemos y... Y lo hacemos ya en plan a lo guay Y lo hacemos ya todo ¿Qué os parece? Va Hacemos aquí ya la city Espera, que os doy sopas Espera, que le hago por aquí ¡Sopas de pollo! ¡Gallina blanca! ¿Dónde estás? Toma Mmm, qué rica Es que de pollo o de setas? ¿De setas? Hay crisis Y ahora acabo con el cuenco vacío Eso, guárdalo Oye, ¿te lo has comido, macho? Se supone que era por emergencias Es que... Yo me meto en la cama por si acaso Joder, no me deja Es que tenía medio corazón Es verdad, sí, sí Tengo que dormir en la cama Yo voy a tomarme un rato Para que se me haga el respano ahí Si queréis Cuando bajemos a la cueva Dejamos la puerta abierta Y al subir Puede ser eso Yo no la dejaría abierta Suena Suena peligroso Yo me voy a hacer un casco ¿Me puedo hacer un cuchito? ¿Pero cómo? ¿Cómo te has hecho eso? Joder Pues coge los lingotes De hierro Y haces como una U A la inversa En plan Y que sale la forma de un casco Mmm Creo que le dije Mirate la guía de crafting Au Yo ya tengo un casco Al menos si me cae algo en la cabeza No Joder Ahí Mierda Me falta un lingote Tío No, déjalo así de rato Que si no podemos subir Si ya te cuenta Toma, toma Toma Me falta uno Me falta uno La escupido La tortuga Mmm Raíles Es rico Yo Que me va a joder Ahora vuelves Vamos a picar esto Bueno Te voy siguiendo Luis Por favor No me la líes Creo que es por aquí Uy Toma la pinta Uy 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 Que se acerca Que se acerca Mierda Que viene Que lo es mío Que juego en la puta Mierda Mierda Por aquí Por aquí Por aquí Espera Espera Que me ha reventado El creeper en la cara No Por aquí No es Al parecer Pero hay un huevo De gravilla Si quieres Tago a TP A mí Si a cualquiera Que quiera venir Si Hámelo Que me estoy cruzando Con creeper Si no me está molando Un pelo Y este pasillo Todavía no lo hemos Explorado No Aquí hay lava Uy Que mal rollo Y aquí hay un huevo De grava Y hierro Aquí hierro También Espera Voy a tapar la lava Vale Si puedo Si porque no vaya a ser Que tengamos un accidente Vamos a TP Un 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 TP A Raku Espera Espera Es un momento delicado Uy Joder Raku Que lo he dicho No no Ha sido Luife Que le ha liado Luife ¿Y ahora qué? Pues ahora No Joder Que cojo Las cosas ¿Vale? No espera Tengo un TP Ahora ¿Qué pasa? Puto Puto Luife Puto Luife Coño Me has dicho Que te hiciera TP Vale Pero ha sido Tu sitio No es que yo estaba En un sitio delicado Entonces he dicho Le teletransporta a Froggy Toma Raku Te de tus cosas Creo que esta media Era tuyo Pero vete cogiendo Lo que voy soltando Si tiene un huevo de pico Si, si Te estoy soltando A ver Creo que no había más No por aquí Bueno Que tío más Que cabrón Luife Cuidado con la lava No me empujes tampoco Espera Si aprietas el shift Si aprietas la tecla shift No te caes por los bordes Joder Raku ¿Qué te he dicho cojones? Franco Pareces idiota Joder Anda Hasta te quites Aquí y ya no me hago el TP ¿Vale? Cuando muera Joder Luego dices de luz Que no te acerques Sería conveniente llevar agua Para cuando nos quememos Apagarnos A ver ¿Dónde coño están mis cosas? Hostia Que mala pinta Pues estamos ya con Receptón y la prisa azul Y tiene que haber diamantes Ya por ahí cerca Si Por ahí debería de haber Algún diamante Si Raku Aquí cuida Donde picas Que aquí es donde estaba la lava Te abierto antes de liarla Joder Yo me he perdido macho Pero bueno Vas a intentar descubrir la gruta Otra vez Yo creo que he encontrado la gruta ¿Qué coño voy a encontrar? Estoy dando vueltas otra vez macho ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Esto es un puto laberinto He encontrado algo Está sin explorar ¿Dónde? Veníos A haceros un TP Joder Joder No te escuchamos Hola, 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 hola Hola Hola, hola, hola ¿Has bajado aquí? No, he subido por ahí De hecho Ah, vale, vale Uy, aquí hay lava, eh Uy, uy, uy Lo que hay aquí Ojo, ojo, ojo Como era lo del TP Que no me acuerdo Barra extraña Barra TP TP Barra TP Sí 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 Tu nombre Y luego el nombre Y luego el nombre al que te quieres teletransportar Luis, aquí hay chicha, eh Mucho agradezco Joder, aquí hay una familia de creepers ¿Qué coño? Pero con baby creepers también ¿Qué ha pasado? Me estaba peleando con un zombie Pues aquí hay más Espera, he venido por aquí, eh Esta es la ruta Vamos a marcarlo con un cartel Para que sepamos por donde hemos entrado Ahora, ahí, ahí, ahí ¿Dónde está Raku? Hostias, ¿tú has visto esto? ¿Qué culo? ¿Diamante, diamante? ¿Dónde? Raku, aprieta shift Para que no te caigas ¿Lo ves? ¿Dónde? No lo veo Aquí Ahí abajo Lo bajan ¿Abajo del todo? ¿Lo ves? ¿No me ataquéis? ¿Dónde está la lava? Hay un diamante Sí, sí, sí Ahí hay diamante Y cuidado que hay un zombie ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba Pues, a ver ¿Cómo es que haces la escalerita? Para bajar ¡Uy! Este terreno es peligroso, eh Sí, sí, sí Y es más para dejarnos en manos Deberíamos de hacer un baúl aquí o algo Uf, que me tiráis Madre mía, yo me voy de ahí Deberíamos de hacer un baúl Y guardar los objetos Uy, uy Oye, oye, oye Vamos a descubrir con la gruta aquí Un pasillito secreto Ese diamante es para mí Oye, yo creo que si me tiro no muero No inténtalo A ver, espera A rapiñar, a rapiñar Hostia, como a matar a araña De lo largo que va Me cago en la puta No tengo... Ah, sí, sí Siguiendo los pasos de Luis C Uy, uy Sí, sí, tortazo Joder Justo caído la parte del agua Que sí Que tenía fondo, macho ¿Y cuánto te ha quitado? Eh... Eh... Seis corazones Diamante, diamante Tengo sopita por si quieres No, no, no Bueno, yo voy a ir picando hierro Por aquí arriba, ¿vale? Yo ya tengo tres de diamante Hay redstone Hay lapislazuli Hay hierro ¿Alguien tiene un cubo para...? ¿Qué coño ha pasado? Cabro ¿Alguien tiene un cubo para llevarnos lava? No Uy, la lava, uy, la lava Uy, 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 que me baña, que me baña Que me baña Esto tiene muy mala pinta ¿Y las piedras con gotitas azules? ¿Qué es? Lapislazuli Luis, necesito comida Esto pa' mí, esto pa' mí ¿Cómo rompo el diamante, tú? En el horno Vale, vale No, pero digo el... La roca, el diamante Joder ¿Qué hago en la leche? Mira, toma Toma, toma Quédate quieto, quédate quieto Toma ¿Qué es eso? Joder, necesito subir Dame bloques, por favor Necesito subir echando leches Pico de... Pico de hierro ¿Cómo se... ¿Cómo se dan las cosas? A la Q La Q O en el inventario, desde el inventario Debo subir arriba Hay que diamante, picar vosotros que tenéis pico Yo tenía Ve a por él Es que me abate un esqueleto, hijo puta Hostia, hostia, hostia Es cuatro de diamante Otro de diamante UGA También hay oro, por lo que estoy viendo Ya no puedo picar porque se le he dado todo a Raku Yo tengo cinco de diamante, tú tienes que tener tres Dos, cuatro Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yeah Uy, señorito rico aquí Qué mala pinta, qué mala pinta, cuidado Cuidado, qué mala pinta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, la lava, hostia, la lava, sal la lava, sal la lava Que la lia, que la lia, que la lia Que la lia, que la lia No puedo, no puedo Joder, Luis Fe, tío Cuando tengo la lia, es cabrón Oh, que me pilla, que me pilla Te dejo un camino Oye, pues se me hace mucha gracia, he perdido todo lo que tenía ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? Pero, ¿por qué me he dicho el teleport? Si estaba ahí haciendo cosas Si juntamos la lava con el agua Sí, vamos a juntar la lava con el agua A ver, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Estoy jugando con fuego He visto sidiana, eh Ahí, salgo sidiana, salgo sidiana Estoy jugando con fuego Literalmente A ver, voy a liarla aquí para que vaya al agua Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Agüita, agüita Yo me eché una escalera ya Para ver si... Agüita fresca Uy Uy, que me caigo Bien, bien, bien Ya cae, ya cae Ya cae el agua Uy, tengo mal en contra mis cosas Verás que baño Tú, 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 cuidao, cuidao No, no, no Si estás solo, eh A mí, a mí no me... Bueno, me tiro Jerónimo... Que no haya agua No me jodas, no me jodas Madre mía, si se lo estáis liando Sí, claro Y ahora que te tenga el cazo, ¿no? Espera, voy a tapar Espera, yo te he puesto el agua yo Verás Hostia, mazo de auxiliana Tú, cuidado, no me golpees, eh Sí, pero para los auxiliana tardas un huevo en sacarlo Porque esto... Sí, pero... ¿Se puede sacar con hierro o se puede sacar solo con diamante? Con diamante solo Y tardas un huevo Ya cae, ya cae Ya cae Joder, que sí cae Mira, mira, mira Joder, que sí cae Joder, que sí cae Joder, que sí cae Joder, cuidao Joder, cuidado, frugui, frugui Ya, 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 ya he visto Vaya liada Joder, que sí cae Tocar diamante es demasiado fácil Sí, pues había ocho de diamante junto, eh O nueve Yo tengo cuatro Yo tengo cinco Uy, uy, uy Uy, qué mala pinta, tapa eso Espera, espera, es que era yo Pero no lo tapes con la mesa de trabajo No, no No vamos a picar ¡Uy, uy, uy! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Suelta tus objetos! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, 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 agua! Uy, el sombrero se va ¡Agua, agua, agua, agua! por ciento por ciento cosas rojas ese redstone por ciento pues hay un huevo aquí joder qué imbécil soy, me clavo en la puta se están quemando mis objetos, ¿dónde están mis objetos? ¿Quién está vivo? Uy, me quedan los de froggy, me quedan los de froggy sí, cogelo, cogelo todo ya, pero ¿dónde están los míos? ¿dónde están los míos? puta lava toma, toma, Naufry, toma te ha salvado a ver, tenía seis de oro y ven, ven no, 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 el oro se ha quemado, el oro nada, nada, nada joder los cojones se ha quemado si, se ha quemado no queda oro, eh, no, no, no quedaba, no quedaba pero estoy dejando ahí todo ah, perdón ponle una torchita ponle una torchita aquí que la queda, Luis, ¿eh? mentira, mentira hombre, la grava acá puedes quedar, eh, con poco ¿dónde está la mesita, troj? Vale, ¿y mi espada? ¿La tenía alguno o...? Todo está lo menos el trabajo Y mis cosas Toma, toma, que te las doy ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Voy, voy, voy! A ver... ¡Eh, eh! ¡Un zombi! ¡Un zombi, tú! ¡Fuera! Sí, vaya un zombi Esa es un zombi que flipas Uy Eh, mi casco El gorro se lo ha llevado alguien, eh Eh... No, el... El casco de... ¿El pico ese de quién es? De Froggie O sea, de Naufry Devolando el casco Devolverle el que... Yam, 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 yam A ver... Estamos a oscuras, eh No es por nada Pero bueno De repente no tenía ningún pico Ya to... Tengo cuatro picos de pieza Toma, toma Madre mía, que molde en un momento Oye, ¿por qué así como cojones si iba viendo la vaquí? ¿Dónde? Aquí Aquí ¿Dónde es aquí? Eso es una regla fácil, toma Hostia, agua Hace de un cubito Hace de un cubito Hace de un cubito rico Pero qué Hostia, lo que hay aquí ¿Y mi espada de hierro o qué pasa con ella? Maravits, choriz... chorizo Tú? A mí no me mires, eh A mí no me mires, perdón Hostia ¿Ve a la Raku o la que vais a liar? Joder, la que es que al diando Raku me cago en la leche Uff, uff, uff Bueno, a esta parque la podemos picar, que ya no hay lava Mira Froggy, mira lo que he encontrado, un monumento A ver ¿Dónde? ¿A qué? A Washington Hay que dar el pene Aquí ya te oro, aquí me abrí Pero bueno Que no veo nada, tú Que están paretados Yeah, lingotito No es por nada, reidos, reidos, pero Que a ver quién sabe subirlo Hostia, güey, hay un creeper, un creeper Oh, cuánto res de stone Lingotito rico El oro, podemos hacer primero la brújula Y después hacemos el mapa, ¿no? Un mapa para cada uno ¿Qué ha pasado? Me cago en la puta Uy, uy Uy, qué mala pinta Uy, cuánto oro Uy, cuánto oro Uy, cuánto oro Uy, cuánto oro Dame, dame, brito Dame, brito Corre, corre No, toma, brito Toma, brito Muévete, muévete Corre, corre, corre Lo que hay detrás Que me coge Tú, ¿pero qué haces? ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando a mí? ¿Qué haces? Voy a sacar uno de aquí, joder Tío, me has quitado tres corazones Pero que tenía el lorito rico Te jodes Tú, tú, cuida con la lava Cuida con la lava Que le he tapado yo No, no, no Que no, que no Que le he tapado yo No, pero es para que lo creo Tú, cuidado, Raku Que sea lo creo la descubierta, ¿eh? Hostia, lo que hay ahí Hay que Uy Joder Uy, 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 uy Mandar a la palera de ahí Yo he visto el baño ya, ¿eh? Yo, yo no quiero saber nada Yo me voy de ahí Uy, uy, Raku, Raku Eh, hijos de puta, que lo veo Espera, espera, ya está casi Ya está casi ¿Veis antorchas, por cierto? Sí, yo tengo una Uy, va Antorcha salvadora Pero bueno, que colleja Que colleja más gratuita, tú Joder No me quedan antrochas, ¿eh? Joder, puta Que te pico, que te piqueo A ver Hay que subir En resumen de la situación Estamos jodidos Vale, tengo antorchas, tengo antorchas Bueno, a ver Yo solo tengo 37 de carbón y lapislazuli De este, 11 Yo tengo 8 de carbón Y 16 de oro Y 33 de redstone Tenía un huevo de, un huevo de hierro Pero se me ha perdido Mejor no pensar en las pérdidas Porque... Bueno, si me roba el estómago ya, ¿no? Aquí hay más lava, ¿eh? Por si queréis un chapuzón Yo tengo 16 de lapislazuli Joder lo que hay aquí, tú Bueno, a ver Tenemos que subir para arriba Yeah, mira lo que he encontrado ¿Lo has encontrado? Sí, Tito Yo creo, 1000 de 20 Haceros un teléfono a mí Que ya he subido Oye Aquello es un mar de lava, ¿eh? Ahora bajamos, ahora bajamos Lo mismo hay diamante A ver, espera Bueno, primero yo creo que deberíamos subir Y poner lo que tenemos a salvo Joder tú, aquello, un mar Teletransportado, si queréis Uy, 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 que me caigo Que se teletransporte uno Que haya guardado las cosas Y así me teletransporto yo luego a casa Y vuelvo Vale, creo que estamos viniendo por un camión Oh, caro Uy, mira, mira ¿Dónde está la casa? Uy, va, uy, va ¿A dónde el cartel? Sí ¿Y cómo se sube a la casa? Pues no sé Si lo voy buscando Raku, ¿estás en casa? No Estoy en ello Yo, ¿viste aquí carbón? Voy a ir sacándolo, ¿vale? Carbón, pera, puñados Hostia, hostia ¿Alguien tiene un pico? Eh, sí, pero está ya correoso ¿Por qué? ¿Has encontrado algo? Se ha abierto más lava De camino Yo te doy una de piedra, rico Dame, dame, dame Joder, que hay aquí Que estoy aquí Que estoy aquí detrás Dame, 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 dame ¿Habéis conservado los diamantes? Sí, ¿no? Sí Hostia, un arquero Uy, 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 uy Dale, 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 dale Hostia, hay tres Tú Tú, que hay cuatro ¿Cuatro esqueletos? ¿Dónde? Tengo tres esqueletos Uy, trae mi casa Uy, trae mi casa Uy, 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 uy ¿Cómo lo cuentas ya, eh? Tres esqueletos en casa Cuatro, cuatro, cuatro ¿Han entrado por la puerta o algo? Hostias No, no, pero no están en la casa Están en el... Uf, tú, 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 tú Que me están petando Hombre, que sí te petan Te bajan ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Que me estaba... ¡Ah! Me ha matado Despídete de tus seres queridos ya Porque, joder Sí, por llevar diamantes Está granizando mazo Hostia, hostia Hostia, la lava, froggy Uf Ya, ya me lo he dado cuenta Que es una locura Pero por aquí no necesito cosas curas, eh Hay que ir a la casa, eh ¡Ah, espera! Raku, quédate ahí donde estés Joder, no habéis llegado todavía ¿Por qué? Pues no, no tengo cara ya Pero yo he perdido mis cosas Que tengo que... No, no Eh, aquí hay un respawn de bitches, eh Aquí hay un respawn Hostia, joder, Raku ¿Qué? ¡Ay, me bajan, me bajan! Hay agua cerca, de nuevo ¡Hostias, hostias! Sí, mis cojones Pero que yo he perdido mis cosas Que te quiero por ellas Que tenía diamantes Joder ¿De verdad? La verdad es que... Vamos a ver lo más parto que hay, eh En todo el puto juego Joder, qué joder Joder, pero qué coño Joder, que me estoy quemando ya ahora Madre mía, vaya expedición No tan mental, no es con respeto Es que tenemos algo de lag Igual es por eso que... Hostia, se me ha robado el pico Aquí hay un respawn de araña, eh No es por nada Uy, pues eso es buena señal Yo te estoy matando a salas con la lava Hostias, tú, qué peligro No, bueno, 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 bueno ¿Qué ha pasado? Hostia, que me he equivocado Que me he equivocado Los monos de aquí, pero ya Ahora, ahora, ahora Ya está, ya está ¿Alguien tiene madera? Estás en... Sí, sí ¿Estás en casa ya? ¿Quién tiene mi casco? ¿Quién tiene mi casco? Yo no Yo sí Yo Joder Cuida con el respawn que te bañas, eh Si, ya que no hay de los... Joder, tú ¿Te teletransporto? Ah, si estás aquí ¿Tirame un pico o algo? Sí, sí, toma, toma ¿Tirame un pico? Toma, pero no te muevas ¿A dónde vas? ¿Has pillado mis cosas? Ah, mira, mira, ahí están ¿Me voy a volar a esas tú? Ahí, ahí, ahí Mis cosas, mis cosas Dios, que son venenosas Hostia, eso es bueno Sí, buenísimo Mira, mira, mira que bueno es Eso significa Tú, ahí hay algo, ahí hay algo Ahí hay algo escondido ¿Dónde están mis antorchas? ¡Que me están matando! Te bajan, te bajan, te bajan Te cojo como un señor Madre mía, que la... ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico y mi casco? Pero que me... ¡Ah, que me está matando! Están aquí, están aquí Pero ¿por qué me persigui a mí las torras? Porque eres el dueño del ser Pero que esto va muy mal, eh Joder Yo no veo nada aquí, eh Vamos de aquí, vamos de aquí Esto va fatal, eh Esto va fatal Vamos a... Lo que estén fuera, que vayan para casa Nos transportamos Si estamos todos dentro Ahí coge mierda, ¿no? ¿De la casa? No, un Alex, ¿qué? No, estamos todos dentro de la mierda esta ¿Hay alguien en casa? No, no ¿Dónde están las antorchas que he creado yo? ¿Alguien tiene antorcha? Joder, esto va fatal Esto va fatal, 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 fatal Joder, esto va fatal Hay por ahí un... Hay por ahí un leeper de esos Un creeper Pero bueno, 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 bueno ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? De los ojos De los ojos, de esos Oye, ¿quién ha cogido mis cosas? No sé Yo estoy muerto, no tengo nada Hay una hernia que me ha atacado Hay una hernia que me ha atacado Joder, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Coño, coño, coño No, una polla, una polla, una polla Me cago en la puta Puta araña, puta araña de mierda La venena es a los cojones, macho, qué asco Es que va lagado, tú Bueno, que hay que volver a casa Tanda, ¿no? Hay que volver a casa Es que va fatal esto Y es de noche encima